Diálogos de paz, pues, que aún no han comenzado con el ELN. Tenemos en el estudio a nuestro compañero Rodrigo Zuleta para hablar de todo esto. Rodrigo, ¿qué crees que significa ahora el asesinato de estos dos camioneros? Y con ello me refiero a más violencia en general para estas conversaciones de paz que en realidad deberían comenzar, habían debido comenzar ayer. Si se confirma que realmente fue el ELN, yo creo que es una catástrofe para las negociaciones. En ese sentido, sería deseable que el ELN se pronunciara sobre el tema o negara el hecho, el problema es que la credibilidad tenía una negación o que explicara qué fue lo que ocurrió ahí. Ahora, el ELN tiene una relación con sus propios actos terroristas bastante complicada porque tiende a justificarlos con eufemismos y es un discurso muy difícil para el diálogo. Es una cosa que se va a ver, por ejemplo, hablarán de que no tenían, en casos anteriores en que ha habido secuestros que no habían podido justificar por qué estaban en esta zona, cosas por el estilo. Ellos se entienden como autoridades en las zonas en donde tienen cierto control y ese es el discurso que manejan. Entonces, hay veces que terminan las autoridades y la guerrilla hablando dos idiomas completamente distintos. Se supone, Rodrigo, que cuando iban a iniciar esas conversaciones de paz, el excongresista Odín Sánchez ya no iba a estar en manos de la guerrilla. ¿No es el caso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí puede haber dos explicaciones. Por un lado, puede haber un problema meramente logístico, que muchas veces la liberación de un secuestrado es una operación bastante complicada, aunque todo se está preparando. Por otro lado, también hablaba de los eufemismos del ELN y la relación del ELN con el secuestro es una cosa complicadísima. Ellos consideran el secuestro como una forma legítima de lucha en medio de una guerra y no hablan de secuestro, sino de retenciones. Entonces, lo que a nosotros nos parece un horror, a ellos les parece algo completamente legítimo y dividen los secuestros, perdón, las retenciones, dicen ellos, en retenciones de tipo económico y de tipo político. Incluso la única negociación que hubo entre el ELN y no el Estado, sino una negociación civil en el año 98, una de las cosas que ellos decían es que podían terminar con las retenciones, es decir, los secuestros de tipo económico para cobrar rescates, pero no con los de tipo político, que era para aleccionar autoridades políticas corruptas. Brevemente, ¿crees que va a ser liberado próximamente? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo creo que... ¿Y que eso va a dar pie a que comiencen las negociaciones de paz? Sí, pero yo creo que estas negociaciones, también hay que decirlo, serán mucho más difíciles y comienzan mucho más difíciles que las que fueron con las FARC, porque el ELN es un grupo mucho más complicado. Veremos lo que pasa. Gracias, Rodrigo Zuleta, por acompañarnos hoy en el estudio. Gracias.